Y escucho cuatro disparos y cuando salgo a mirar qué pasó en la confusión y el vecino me grita con una varilla en mano y me dice, tu perro está loco, comió mis gallinas, 19 comió. ¿Y dónde está mi perro? Le dije, tiene que estar ahí encerrado como siempre. Hace ocho años que le tengo a mi perro, se llama Mía. Y me tira por el rostro mi perro ya muerto. Por encima del tejido. Porque todo ocurrió en el fondo de mi casa. Y me tira en el rostro, puedes ver, tengo la sangre de mi perrito todavía. Y era la forma. Y aunque fuera cierto que comió sus 19 gallinas, no era la forma de tirarme el perro con esa frialdad. Acá está tu perro como si fuera una cosa, una comida. Y luego él sale, se da a la fuga, literal, porque agarra su camioneta y se va. En ese interín de la confusión, yo me voy a ver, porque tengo tres perros. Y uno sale corriendo del susto y el otro le meto en la pieza, porque tiene una herida también en la cabeza. Es la casa con tipa que está acá. Y mirarle todos los días, tiene un arma de fuego. ¿Con qué seguridad yo le dejo acá a mi familia? No sé si tiene permiso para usar un arma. Bueno, se dio intervención de los agentes de la Comunicería Novena. Le recomendaron a la compañera realizar su denuncia ante esta dependencia policial, evidentemente para que posteriormente el acta sea entregada al Ministerio Público, porque al haber también de confirmarse disparos de arma de fuego, estamos hablando de otro tipo de exposición. No solo el haber matado al perro, sino también de exponer a todos los vecinos del barrio. Totalmente. La ley de armas como mínimo. Sí, tenía permiso de aportación de armas, primero. Segundo, claro, si voy para un perro, lo podés acertar también a una persona, a una criatura que puede estar corriendo detrás del perro. Es temerario en todo caso. Lo que decía Nido Ortiz es cierto. Sí, es que ocurrió realmente el incidente de las 19 gallinas, que me parece un poco exagerado, 19. Pero aunque sea una o dos, bueno, el diálogo. La protesta, presentada inclusive en la comisaría la queja. Pero esto es el lejano este, esto es salvaje, ¿no? Si vamos a ganar los balazos con los perros, gatos y seres humanos, vamos a terminar extinguidos como sociedad. No podemos seguir en la lógica de la prepotencia del alcohol que se toma y después se dispara o se agrede. El hombre en ningún momento ante la intervención policial salió de su vivienda. Es decir, presumiblemente no regresó tras perpetrar el lecho porque tampoco se observaba algún vehículo estacionado frente a la vivienda. Es decir, podemos también presumir que consciente de lo que había hecho, finalmente decide darse a la fuga. Siempre según el relato de la colega, de la compañera.